¡Suscríbete al canal! 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 Soy nivel 127, tengo más de 60 horas de juegos ¡60 mamón! Y aún así no veo forma humana en la que pueda ganarle ¿Entiendes? Ya, fuera de mi consultorio ¡Fuera! Mis manos no habían sudado tanto desde que se la jalé a un cerdo Intenté la... ¿Qué dije? Intenté lanzar magias, pero no sirvió Con un escudo, ¡ah! ¡Tampoco! Intenté con invocaciones, que son el modo fácil del juego Y no sirve porque cuando golpea tu invocación ¡Solo le das vida gratis, güey! ¿Qué hago? Déjame buscar a la... Buenas... ¿Qué mierda? ¡Y lo peor! Es que cuando crees que ganaste, cambia su segunda fase ¡Oh, Dios! Te lo contaré cuando llegue Te propongo un trato Mientras tú ves el video, yo seguiré peleando con ella, ¿ok? ¡Por eso pasamos a... ¡Sí! ¡Todo en 10! Imagínate ser un jefe final y llamarte ¡Eck Man! O sea... Malenia ¡Eck Man! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué peñazo! ¡Es un huevo! Sí, tiene un nombre de mierda Y sí, también tiene toda la pinta que le maman los niños Pero nadie puede negar que es uno de los villanos más legendarios de videojuegos Y lo admito No he jugado casi los Sonic Pero tengo dos recuerdos traumantes con el Dr. Eggman Primero, esta pelea de Sonic Unleashed De las cosas más cabronas que he hecho en mi vida Y segundo Verlo desnudo en el juego de las olimpiadas ¡Oh, Dios, Dios! ¡Quítalo! Eggman es increíble Siempre que tenga ropa, claro Así que decidí enfrentarlo en Sonic Frontiers ¡Y qué juegazo! Ponle un bigote y es don juegazo Te explico Este es el mapa y debes ir descubriéndolo para liberar a tus amigos Mientras te enfrentas a literalmente Transformers En medio están estas torres que te llevan a niveles clásicos de full velocidad ¡Mamie! Y los jefes ¡Me vengo, me vengo! Mira, este güey es giganto Que es, pues, gigante O sea, el nombre es lamentable Pero el combate ¡No, güey! Solo con verlo un poco entenderás el pod... Y no le puse música ¡Así es la pelea! ¡Es el puto atacón Titan, güey! Pero... ¿Y Eggman? Lo vimos al inicio Pero... Eggman no es nuestro villano en este juego De hecho, nos ayuda contra el jefe final Y, güey ¡Si esto fue el primer jefe! ¡No quiero ni imaginarme la mamadud! ¡Ehm... ¿Qué mierda es esto, güey? Sí, hermano El jefe final es un nivel de navesita Hace el Space Invaders ¡Chingo a mi madre! ¡Vaya mierda! Lo más decepcionante del juego, sin duda Es que hasta me enoja ver la primera pelea Y luego ves esto ¿Qué pasó, güey? Y más importante ¿Cómo va nuestra pelea con Malenia? ¡Ja! No, todavía no A pesar de esa pelea final El juego es increíble Y es una cátedra de cómo crear jefes Pero no le llega ni a los talones ¡Ah! ¡Zoom! Es mejor que el sexo Mira, en el sexo solo tienes un arma ¡Pero en Doom hay más de 16! Con dos mejoras cada una Lanzacohetes, escopetas, plasma, rifles Además, en el sexo no puedes hacer finishers A menos que quieras la cárcel ¡Pero en Doom! Puedes abrir mandíbulas tranquilamente Porque el sexo es temporal ¡Pero Doom es eternal! Espera ¿Cuál es el jefe de Doom? Pues te presento Al poderoso y conmensurable Icono del pe... ¡Oh, no, no! ¿Qué the fuck? Sí Ese graffiti es el jefe Pero en el 3 ya se vería así Y en 2016 Y en el Doometer... ¡Oh, holy shit! Sé que voy a sonar muy fanboy Y la verdad no me importa Esta pelea es la mejor que he jugado en mi vida Y es exactamente lo que esperaba de Doom Funciona así Luego de madrearte a... Todo lo que se puede madrear Llegas a este edificio Que si no me equivoco Debe ser el más resistente del mundo Porque va a aguantar un chingasteán A que explosión Si quedamos frente a frente Con el ícono del pecado Mi hermano Si TikTok te ha quitado testosterona Aquí la recuperas Porque Dios Es increíble Te explico La primera fase es desnudarlo Y el desafío es fácil Esquivar, disparar Lo de todos los días El verdadero problema Es cuando se vuelve venezolano Porque te va a masacrar Con cuanta mamada se te ocurra Rayos, juegos, golpes, rituales, enemigos Mira, si me dices que su siguiente ataque es bailar ¡Yo te creo! Y el problema no es esquivar sus ataques O disparar El problema es la munición Cuando se te acaba Debes correr como si fueras Una gallina en Etiopía Buscando enemigos Para hacerles el finisher Ahora súmale esto Que spawnean como chingos Hay un demonio lanzándote rayos La pista está llena de fuego 100 güeyes disparándote Este güey No sé que estaba más duro Sin mi tula O mi pinche cuello del estrés ¡Ayuda! Si tuviera que definir las peleas Te llevamos en una palabra Mario es la más clásica Malenia, difícil Por cierto, ¿cómo vamos con Malenia? Ah, no, todavía Sonic, meh Y este es sin duda El jefe más frenético de todos Si no me crees Solo juego un poco ¡Oh, shit! ¡Shit! Me costó media hora Y obvio termina con el Doom Slayer caminando Le vale madres güey Lo de todos los días, ¿no? Una cabra satánica con los almas Hasta ahora mi favorita Pero tengo el presentimiento Que no por mucho Por eso vamos a... Sí, yo tampoco sabía Que esta madre tenía un jefe Y tampoco que era tan popular 11 juegos Algunos mejores que otros ¡Qué madre! Hay hasta libros Canciones Están haciendo una película Güey, incluso el otro día Me metí a ver porno Y había uno De Five Nights at Freddy's Obviamente lo vi No lo recomiendo Bueno, existe un jefe final En la noche 5 De 5 noches con Alfredo ¿Te enfrentas a... Alfredo? Es una pelea genial Pero... ¿Distinta? Mira Cada Five Nights Tiene una mecánica diferente Y este usa el sonido Si escuchas pasos a tu izquierda Significa que están ahí Pero luego cambia a la derecha Y luego se van moviendo Por tu cabeza ¡Wow! Esto es muy chingón A menos que tus audífonos sean De 5 baros del metro ¡Es pobre! ¡Miren! Es que te sientes El puto Daredevil Jugando Todo concentrado Escuchando cada animatrónico Pero... En la noche 5 El ambiente se siente diferente Ya no escuchas las pisadas De los animatrónicos Ahora oyes unas distintas Y es porque Todos los enemigos desaparecen Y te enfrentas solamente a uno ¡Freddy! ¡Y está más! ¡Ah! Digamos que este es el cuarto Y este eres tú Bueno, esta es un poco más feo Sí Vas a escuchar a Freddy De izquierda a derecha Como loco Por ejemplo Ahora va a la derecha Y le cierra Fácil, ¿no? El problema es Esa risa ¡Oh no, güey! Cuando suena la risa Quiere decir que el güey Se fue arriba O abajo No sabes en cuál Así que hay que checar los dos Pero no da tiempo, cabrón Y el más mínimo error Significa la muerte Dile que yo soy el que te quiere Este jefe es curioso Porque te genera demasiada presión Nivel No me la estoy pasando bien, cabrón O tú dime ¿Te parezco una persona feliz En esos instantes? ¡Ah! Pero cuando lo vences ¡Por fin! Vas a dar el suspiro Más liberador De tu vida, güey No me preguntes ¿Qué hice ahora? La verdadera pregunta es ¿Cómo va Malenia? ¡Oh! La maté ¡Por fin! Ahora entramos a la segunda ¡Fa! Odio mi vida Pero no tanto como odio a Dark Souls es uno de esos juegos Donde hay un jefe En cada esquina Mira, nada más entramos a ¡Un jefe! Se me tocó algo de... ¡Mira! ¡Un jefe! Cabrón, estoy cargando ¡Me vale madres! ¡Un jefe! De tantos que hay Parece imposible destacar Solo uno Pero... ¡No! Sé perfectamente Quién debe estar aquí Antes Un poco de contexto Al inicio de la aventura Ese pinche hijo de su reputísima madre Bueno Innecesario Ese buen hombre Nos dice algo como ¡Qué trancha mami! Tienes que tocar de los campanas Bueno A la chingada ya Entonces peleamos con gárgolas Perros Una morra chica ¡Oh, Dios! Bueno Sí le daba Luego de tocar las campanas Se abre la fortaleza Y detrás de ella Está Anor Lund Mira Así sería México Si hubiera ganado el Bronco Me parece chingoncísimo Que luego de estar En los lugares más ¡CULEROS! Vistos por la humanidad Detrás de un muro Existe esta ciudad De los dioses Pero Los enemigos Son ¡DUROS! ¡Wey! Mira Su casco ¡Duro! Su armadura ¡Durísima! Su pija ¡Durísima! Quiero decir El primer enemigo que encuentras Es literalmente ¡Esa madre! ¡Wey! Antes me enfrentaba Vagabundos Y ahora gárgolas Caballeros Francotiradores Esta zona es ¡Difícil! Y el jefe Cumple las expectativas Peleas contra Ornstein El asesino de dragones Y Smoke El verdugo ¡Al mismo tiempo mamón! ¡Los dogs! Eso solo significa ¡Uuuh! Si Enfrentar a dos enemigos Es difícil ¿No has enfrentado A dos enemigos Coordinados? ¡CARASTE! Ornstein Es rápido Parpadeas Y psss Por otra parte Smoke es lento Pero pega Como si te echaras 27 shots De tequila Tráeme otro Entonces En la pelea Tienes este wey Que no deja de joder Y este otro wey Que si te toca Estás muerto El combo perfecto Para violarte De todas las formas Humanas Para vencerlos Hay que aplicar Una técnica milenaria Llamada Get you En términos sencillos Que te partan Tu putísima madre 3 mil veces Al punto que te sepa Sus ataques De memoria Y también puedes Separarnos con columnas Y la verdad es que A pesar de ser frustrante Y difícil Llevaba rato Sin divertirme Tanto wey Toda la zona De Anor Londo Y saber que estoy Enfrentando a estas Leyendas del gaming Hicieron que al derrotarlos No gritara de felicidad Más bien lloré De lo hermoso Que fue Mira No sé cuántos hijos Voy a tener Pero se van a llamar Ornstein Asesino de dragones Medina Y Smoke El verdugo Medina Y si Le gana a Doomwave Y se coloca como Mi jefe favorito Pero Aún faltan legendarios Como Wondertale Es el jefe Que más me sorprendió Porque mira Hay jefes que Sabes que van a ser difíciles Ornstein y Smoke Si el nombre no era suficiente Seguramente lo que suena al entrar Si El icono del pecado Quiero decir Es literalmente Un demonio gigante Wey Pero Sans Se ve así No te dan ganas De abrazarlo Hasta cuenta chistes El wey Y su canción es Pero wey Que su apariencia Culeable Digo adorable No te engañe Porque su batalla Es brutal Si nunca has jugado Undertale Tu eres el corazoncito Y debes esquivar cosas Primero es el turno De Sans Donde ¡JESUCRISTO! Este fue El primer ataque Wey Y son 15 minutos De esquivar Ataques milimétricos Te estoy hablando De precisión De cirujano Como este de aquí Donde debes saltar En el milímetro De la plataforma O este 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 Murió por epilepsia Se pasó la batalla Contra Sans Honestamente La gocé wey Es una pelea divertidísima Y brillante Checa esto Cuando le queda Poca vida a Sans Se le ocurre Una estrategia Legendaria No jugar Claro Es un juego de turnos Y si no juega Pues te queda Esperarlo Eternamente La primera vez Que me pasó No supe que hacer Y reinicié el juego O sea que su estrategia Funcionó Hijo de puta Ya luego busqué Tienes que empujar Tu cajita Hasta el botón De atacar Wow Esto es muy chingón Escapa de todo Lo común Y hace que este juego Sea una joya Y si Estuvo difícil wey Me recuerda un poco A Malen Espera ¿Cómo vamos Con Malen No Aún no Pero ya le bajé Esto en su segunda fase Casi lo logro Pero hay un juego Donde quizá Me rinda Call of Duty Zombies Es una chingonería No le digan a mi mamá Ok Pero a los 12 años Literalmente Me volví un degenerado Sin vida social De tanto jugar Tuve un canal De zombies Tenía los perks En mi cuarto Que ya olían De las chingadas Pasos todos podridos Mi primer sueño húmedo Fue con Leroy Soy fanático del metal Gracias a los Tremendos ROLOR Era muy bueno jugando Si Pero Eso fue hace Mucho tiempo Escucha Lo más importante De zombies Siempre fueron Sus easter eggs Cientos de pasos Ocultos Muy difíciles Que te van enseñando La historia Por ejemplo Este es Gorod Krovi Hay un paso Donde tienes 5 segundos Para memorizarte Esta mierda Y apretar las bombas En ese orden Si fallas Todo el equipo Se muere A la mierda Tus dos horas de partida Los easter eggs Eran complicados Y divertidos Pero Les faltaba algo Un jefe final Verguísima Y Black Ops 3 Lo hizo realidad Te presento Al keeper De Der Eisendram No solo fue El primer jefe En la historia De zombies Fue también El primer reto Imposible Incluso para los pros Llegas a este escenario Oscuro Donde te persiguen Esqueletos Salen un chingo De panzers Al mismo tiempo El piso Está lleno De fuego Más los ataques De ese güey Que incluyen Uno Que te hace Insta kill Todo esto Hace del keeper Un enemigo Culellísimo Que honestamente No creo vencer Solo Así que llamé Pero Aún no me siento Completo Me hace falta Lo más difícil De este video Oh si Malenio Fácil era la vez 80 que entraba Por esta niebla amarilla Sabía que del otro lado Estaba un muro Que no me dejaba pasar Fue entonces Fue entonces que recordé A Meta Knight Ese primer jefe En mi vida Que parecía imposible Pero luego de muchas derrotas Y prácticas Se volvió fácil Quizá los muros En la vida Y en los videojuegos Están hechos Para superarse Gracias Sans Freddy Ornstein y Smoke Eggman Bowser Por enseñarme Que nada Por más difícil Que parezca Nada Es imposible